Gracias mi gente, no la gente que está aquí. ¿Dónde está la gente de Jalisco, México? ¿Dónde está la gente de Jalisco? La gente de Zacatecas. La gente de Durango. La gente de Guanajuato. La gente de Zacatecas. La gente de Hidalgo. Coahuila. La gente de Zaragoza. Y si me faltaron dos, tres, me pueden avisar. Somos sus amigos del grupo Terco, originarios de Ojuelos, Jalisco, México. Y dice... Ese es un нравится. Y si me faltaron dos, tres, me puede avisar. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 y 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